Te acuerdas tú de mí, hace poco te conocí Sé que no tienes mi número, pero sí te acuerdas de mi voz Y no quiero que tú pienses que me volví loca Si entre menos tú me miras, jamás me gustas Si tú también tienes ganas, qué harás, qué harás Si esta noche tú quieres conmigo algo más Y las ganas te llaman Desde hace rato estoy notando que no te atreves a hablarme Si tú supieras cuánto me gusta, que yo te pienso y tú no me buscas Y por eso me acerqué y te confesaré que es la primera y última vez Que un hombre puede decir que me presenté Y yo quisiera que tú te acercaras y me dijeras tu nombre Tú y yo nos encontramos de una vez por todas Quisiera detener las horas contigo ahora Y no quiero que tú pienses que me volví loca Si entre menos tú me miras, jamás me gustas Si tú también tienes ganas ¿Qué harás, qué harás, qué harás Si esta noche tú quieres conmigo algo más Y las ganas te llaman Si tú sabes que estoy aquí es porque he venido a buscarte No te acobardes, no Que esta noche estoy bonita para vos Háblame como si me conocieras Si fuera la última noche que tuvieras Hacer tantas cosas quisiera Báilemos como locos los dos como si nadie nos viera Y no quiero que tú pienses que me volví loca Si entre menos tú me miras, jamás me gustas Si tú también tienes ganas ¿Qué harás, qué harás, qué harás Si esta noche tú quieres conmigo algo más Y las ganas te llaman Gracie, Gracie Si tú también tienes ganas Si tú también tienes ganas Si tú también tienes ganas ¿Qué harás, qué harás, qué harás Si esta noche tú quieres conmigo algo más Y las ganas te llaman Gracie, Gracie Te acuerdas tú de mí Hace poco te conocí Sé que no tienes mi número Pero si te acuerdas de mi voz Y no quiero que tú pienses que me volví loca Si entre menos tú me miras ¡Gracias!